Entre el cielo y el suelo hay algo con tendencia a quedarse calvo de tanto recordar Y sé ya lo que soy yo mismo es un muro de mi fronquismo que solta una paz La cara brista es un anuncio de sismar, la cara oculta es la resuelta de mi bien genial De echarte me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte me cuesta tanto olvidarte y se vienen tantos es mucha sensatez Y no sé si seré sensato lo que sé es que me cuesta un rato hacer cosas sin querer Y aunque fui yo quien decidió ya no más y no me canse de jurarte que lograste nunca parte me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte me cuesta tanto Y aunque fui yo quien decidió que ya no más Y no me canse de jurarte que lograste nunca parte me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte me cuesta tanto olvidarte me cuesta tanto ¡Gracias! ¡Gracios! ¡Gracias! Gracias por ver el video